Ya llegó mi Macro Periférico. A través de tres rutas troncales, tres complementarias y siete alimentadoras, mi Macro Periférico te conecta con Tonalá, Laquepaque, Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco con un transporte público cómodo, seguro y eficiente. El ingreso a las estaciones es con tu tarjeta Mi Movilidad. Mi Macro Periférico es de todas y todos y ya está aquí. Gobierno de Jalisco.